Hola, ¿qué tal? Qué bueno que está con nosotros a estas horas de la noche en su videocolumna El Postigo. Agradecidos como siempre de que nos espere, de que nos vea, de que nos comparta, de que nos recomiende. Muchas gracias. Y si a estas horas de la noche la postura del alcalde de Campeche, Eliseo Fernández Montúfar, sigue siendo tan irreductible como el pasado domingo que dio su acostumbrado mensaje, conferencia, pues entonces en unas horas, a las 8 de la mañana de este miércoles, estallaría la huelga del sindicato del ayuntamiento porque no han podido llegar a un acuerdo o no han querido llegar a un acuerdo sobre el pliego petitorio, las demandas que comúnmente cada año presentan los sindicatos a las autoridades municipales o estatales. Resulta que desde el año pasado el alcalde Fernández Montúfar apenas asumió la administración municipal, entró en una confrontación con Manuel Bonilla, que es el dirigente de la sección municipal de Campeche, del sindicato de los poderes, y la confrontación llevó a que tomara la decisión de despedirlo, incluso del ayuntamiento, suspenderlo en sus labores. Sin embargo, Bonilla sigue al frente del sindicato y como dirigente presentó el pliego petitorio sobre el que no han podido llegar a un acuerdo, también presentó con apoyo del dirigente estatal del sindicato de los poderes, este señor Ureta Moa, presentó los conducentes en cuanto a documentación ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y fijaron el 6 de febrero del 2019 para el estallamiento de la huelga en caso de que no llegaran y no han llegado a estas horas, de lo entendido, a un acuerdo para el cumplimiento del pliego petitorio. Quiere decir que si no hay ese arreglo en las horas que faltan, hasta las 8 de la mañana de este miércoles, entonces unos 750 trabajadores del ayuntamiento de Campeche se irán a huelga en más o menos 14 sitios o oficinas públicas, estarán las banderas rojinegras en señal de huelga para esperar llegar a una confrontación ahora ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Una y otra parte se acusan de no querer llegar a acuerdos. El alcalde de Campeche, fiel a su estilo de confrontación, peleador, ya dijo que no negocia con pillos. Así se refirió a Bonilla y al dirigente estatal, este Ureta Moa. De manera que ese trato, pues del otro lado, no puede ser recibido bien. Incluso el alcalde de Campeche acusó a los expresidentes municipales de alcahuetearlos, de solapar la corrupción, de enriquecerlos. Y también acusa, velada y no tan veladamente, al gobernador Alejandro Moreno de estar detrás de Bonilla y del dirigente del Sindicato de los Poderes para causar esta desestabilización en el ayuntamiento. La verdad es que Bonilla, en declaraciones, dice que, pues bueno, el alcalde Eliseo Fernández no ha querido sentarse a negociar, que pidió incluso una comisión y crearon una comisión, pero tampoco se sentó a negociar. Y entonces están trabados en eso y la fecha, la hora para el estallamiento de la huelga ya está cada día más cerca, ya no son días, ya son horas, en unas horas estallaría la huelga. Hay, por supuesto, también confrontación política, desde luego que sí, porque, pues ustedes saben que el alcalde es de origen panista y que los sindicatos, el sindicato este creado, el Sindicato de los Poderes, no tienen propiamente un color de partido, pero han actuado tradicionalmente bajo las siglas del PRI, porque en Campeche no ha gobernado otro partido político, al menos no en el gobierno del Estado. Sí hay, subyace desde luego, una confrontación política, pero el alcalde está obligado a romper el círculo vicioso que se ha creado. El alcalde de la autoridad municipal es el ejecutivo del cabildo del ayuntamiento y tiene que velar por lo que es un administrador en la administración pública municipal, por el bienestar del ayuntamiento y obviamente de los ciudadanos a través de los servicios públicos y otras cosas. De manera que ahí está la postura de uno y otro lado, veremos en las próximas horas si llegan a un acuerdo antes de que estalle la huelga o estallará la huelga a las ocho de la mañana, así que si usted nos ve, pues también téngalo presente por si llega a alguna dependencia municipal y encuentra cerrado que no hay atención al público si llega este estallamiento de huelga. Y bueno, también hay rendijas frente a la candidatura no oficial, pero ya oficializada de Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador de Campeche y presidente de la Conago para dirigir el PRI Nacional. Ya salieron otros, Ivón Ortega, la exgobernadora yucateca, Ulises Ruiz, el exgobernador de Oaxaca. Esos son los tres más o solo lechón que ya había sido mencionado en un principio y no sabemos si siempre lo buscará o no. Esos, por lo pronto, ya están en el escenario público nacional para competir por la dirigencia nacional del PRI. Ya veremos cómo se decanta o por qué perfil se inclinan los PRIistas. No sabemos tampoco por qué no ha salido la convocatoria. si esta elección va a ser por medio de delegados o si va a ser una elección universal, es decir, a toda la base PRIista. Ya lo veremos en su momento. No falta mucho para que salga la convocatoria PRIista. Y el presidente López Obrador dijo hoy para los periodistas y bueno, para toda la ciudadanía, que su administración se esfuerza todos los días para pacificar al país y para que no haya agresiones, no haya amenazas y tampoco haya ejecuciones o muertes de quienes se dedican a la comunicación y a la información como su servidor y como muchos otros que estamos en este esfuerzo de Causa de Campeche TV. Por lo pronto, le agradezco mucho que haya estado conmigo. Recuerde que puede leer completa esta columna en www.causa.campeche.com.mx que también puede vernos a través del Facebook y que también estamos en YouTube. Gracias y muy buenas noches. Gracias. Gracias.